Continuamos en Salud en Familia, vamos a ir directo al testimonio porque quiero que puedas entender el cambio que ella tuvo para que después pueda discutirlo. Así que vamos a ver a Ruth aquí. Saludos a todos, hoy estamos con Ruth aquí que vamos a estar compartiendo el testimonio de ella. Esto es un testimonio bien grande porque esto ha sido un cambio gigantesco para ti. Consigues, nada más hacer este tipo de movimiento era casi imposible. Cuéntanos qué fue lo que te estaba pasando. Pues mira, yo realmente llegué a la clínica prácticamente sin movilidad misma. Había ido a toda iridiólogo, kinesiólogo, el que veía con la artritis, reumatólogo, ortopedas y pues yo realmente nunca fui muy amante a nada al químico, porque me quería dar la oportunidad. Entonces mi mamá lo veía a ustedes en el programa y ella insistiendo, no tengo fe, tienes que ir, tienes que ir. Y entonces yo pues nada, fue el último que hice y estoy bien agradecida de verdad. Ya tengo movilidad, ya puedo dormir mejor. Para que yo sepa, tú no puedas ni levantar tus brazos. No, porque todo esto estaba como frizado. Y para vestirte y hacer todas tus cosas. Pues mi hijo me ayudaba, mi esposo me ayudaba. ¿Qué te puedo decir para vestirme? Increíble. Hasta para cepillarme los dientes. Cosas tan sencillas. Sí, exacto. Entonces, ¿de qué empezaste a venir? ¿Qué empezaste a ver? Pues mira, de primera intención, pues dije, déjame ser obediente porque muchas veces queremos ver los cambios rápidos. Y yo venía desesperada y realmente quería los cambios rápidos. Y entonces pues dije, no, déjame darme la oportunidad, déjame ir cogiendo las terapias, haciendo directamente lo que ellos me dijeron. O sea, el doctor me dijo, quisiera. Y cuando empezaron los ajustes, ahí entonces fue como que yo vi, ok, estoy mejorando, me siento mejor, ya me puedo vestir sola. Esto es importante, que esto es un proceso, o sea, esto no es algo así mágico, bueno, es algo mágico, sí, pero no es algo que vas a sentir inmediatamente, que es un proceso porque estás dándole a tu cuerpo a sanar. Exacto. No estás engañando, sabes que tu cuerpo está sano, está sanando, no es un engaño temporero, que eso es bien importante que hay que explicarle a las personas que sepan eso. Y yo quería invertir en salud, no quería invertir en enfermedad, ni cosas químicas. Claro, y eso es todo más los suplementos naturales, los inflamatorios, y eso es parte de lo que... Y la última pastillita está debajo del CIL, súper buena. Me compré el collarín también, duermo con él, tengo las plantillas, tengo las plantillas que las uso para el trabajo, porque yo prácticamente trabajo de pie, y me ha venido súper bien. Así que tu estilo de vida ha cambiado completamente. Sí, yo trabajo en una empresa que incluso los mismos asociados me decían, los empresarios decían, epa, hoy esta es Handicap, pero ya la veo mejor. O sea, porque venía ya arrastrando, porque estaba bloqueada completamente, pero ya gracias a Dios, vencí. Así que ya, un hueso bien. Así que bueno. Estamos en el proceso. Claro, mejorando. Claro, gracias. Bueno, muy grande, gracias Ruth. Gracias a ustedes. Lo veremos pronto por acá. Sí, súper gracias. Ahí está el testimonio. Y ella, o sea, ya llega a la oficina, no se pueden apuntar el nombre de ella, básicamente por... El problema es que ella ha llevado por tantos años que... ¿Sabes qué fue? O sea, eso no ocurrió de un día para otro, pero, o sea, llegó el punto que explotó. Y entonces ahora el proceso de recuperación para atrás también, en otro proceso, y ella está sumamente contenta con el tratamiento que ha recibido. Y estamos convirtiendo ahí una moda. ¿Verdad? La moda de cuidarse. Así es. Y el collarín magnético también, que eso es otra moda. Y la moda de seguir haciéndole caso a mami cuando te dice ve. Exacto. Y la mamá. Esa es una moda. Era como la abuela decía, oye, haz eso. Háganle caso a la mamá y al papá. El que coge consejo llega viejo. Así mismo. Esa es parte de continuar la evolución. Vamos a ver en pantalla, para que tengan idea de la moda de dormir con dos almohadas versus una ortopédica. Ahí estamos viendo en el lado izquierdo muchas almohadas que también crean problemas de cuello. La otra dice, ah, yo no duermo con almohada, yo duermo sin almohada. Sí, es igual de malo. Es igual de malo. Eso está peor, yo creo. Y la importancia que usted al despertarse, está con todos los dolores reflejados a niveles cervicales, en el área del trapecio, el famoso, como dice el mono en los hombros, pues lo visitó por la noche. Yo te digo, nosotros cuando hacemos placa, estos pacientes que nos dicen que duermen sin almohadas, 100% del tiempo se encuentra degeneración en el cuello, pérdida de curvatura. Que tiene el cuello militar. Afectado, pero es como que... No, y el que duerme boca abajo. Y garantizado no, eso es peor. El que duerme boca abajo, tiene el cuello así torcido. La curva es reversada. Las recomendaciones en parte de Hell Magnetic Store, si podemos ver en pantalla, es utilizar la almohada correcta. Ahí, nosotros chequeamos cuál es la almohada más apropiada en la tienda. También están las almohadas modificables de agua. Y cada versión, vienen almohadas de viaje. O sea, que no solamente usted también usa la almohada para su casa, la que va a estar fija allí. Sino también pueden utilizar, por ejemplo, tengo aquí como un demo, la almohada que la pone en la maleta. ¿Tú viajas siempre con...? Siempre cargo con mi almohada. ¿Con la almohada? Sí, no, y cargo con la de todos mis hijos. O sea, que eso es lo primero que se queda a veces en el hotel. Yo llevo la almohada así, mami. Y tan importante como almohada pediátrica. Exactamente. Para los niños, si vemos en el visual, la importancia de esos niños usar almohada, por eso que... Ya desde los cuatro años, ya yo diría desde los tres, si están con los celulares eso, porque le están dañando la curvatura cervical desde un principio. Pero aprovechamos para que sepan que este es Health Magnetic Store, el 787-782-5767, la página energiamagnetica.com. Ahí les sale todos los diseños de almohada, pueden llamarnos, le obligamos cuánto les sale el correo para enviárselos, o hasta en la misma página les sale el correo de envío. De todos tamaños, o sea que pueden leerlas y observar, y si no, pues pasan por la tienda que estamos en la avenida Jesús Tepiñero, la salida 5A del Expreso a América. Sí, y también para la clínica, se puede comunicar con la clínica quiropráctica Yaros Sierra al 787-277-5966 y 67. Puede entrar a la página de internet tuquiropráctico.pr.com, y también por Facebook, saludenfamilia.tv. Ahí nos pueden dejar comentarios y ver videos y otras cosas más. Sí, sí, testimonios y cosas así. Y para comunicarte con Health Care o Practicamos en el área este, en el área Canóvara, teléfono es 787-221-8828 y la página es dryarot.com. Entonces estamos creando una moda. Era una analogía, una manera de crear. Y uno de los propósitos de este programa, si podemos ver en pantalla, es continuar este proceso, educar y continuar un proceso de evolución. No quedarnos en... y preparar a todos ustedes a los nuevos cambios, a los nuevos cambios y desviarnos de los barrancos. O sea, sí. Porque tú sabes que muchas de estas cosas, nosotros, amor, personalmente nos hemos metido la pata también. Cosas que hemos ido aprendiendo y modificando en nuestras casas. Claro, claro. Y, ¿sabes? No fue de un día para otro. Igual que ustedes, ¿sabes? Esta es la herramienta que ustedes tienen. Un programa hecho aquí en Puerto Rico para ustedes. De darle la oportunidad de poder educarlos mientras están en la comodidad de su casa. ¿Sabes? ¿Qué más fácil se puede poner que eso? O de trabajo porque nos pueden escuchar en los días de semana, a las 3 de la mañana, a las 2 de la tarde. Sí. Hay repeticiones todos los días. Todos los días. Todos los días. No tienen excusa. Si quieren saber exactamente cuándo, pueden entrar a la página de Facebook, a la página de YouTube también, que salen los horarios y todo de nosotros. Y pueden hasta ver los programas también ahí en algunos visitos. Entonces, la otra de los detalles de las modas, mucho cuidado, y podemos ver en pantalla, es la ropa apretada. En esos maones, amor, que uno quería entrar. Pero esa moda viene de años. Es más, desde el siglo, yo creo que desde el siglo XVI, desde que empezaron los trajes esos con los corsets, que las mujeres se apretaban. Ajá. Y se apretaban todas, 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 para quedar bien finitita la cintura. Que les... ¡Qué suerte, nenas! Que no tenemos que hacer eso nosotras ahora. Pero no, se ponen hasta los brasiles apretados, las correas apretadas. Todas, quieren ya estar todas apretadas, y eso afecta la circulación, te afecta el respirar, te deja, ¿cómo es? Asfixiado. Sí. Y entonces, en la parte de nosotros. Ustedes, caballero. Las corbatas. Así es. Todo el mundo ahí que usa la corbata y que la llevan ahí apretado. Ahí podemos ver en pantalla los distintos, las carótidas. Se las... Sí, ¿no? Y de nuevo, te afecta lo que va a la sangre del cerebro y ahí te pone más bruto. Más lento. Más cuando te dan, te dan este... Suerte que tú no usas corbata, ya no, pero... Si no, pobrecita a mí. Y para... Pobrecita yo, porque entonces tú le dices las cosas a tu marido diez veces y no te hace caso, es porque usas corbata apretada. Y, o sea, que creamos esas modas, esas modas, la postura, la buena postura, la nueva... Mira, lo de la postura tenemos un minutito. Ah, si quieres enséñalo acá. Sí. Acá. Esto es el Posture Medic. Muchos de ustedes lo tienen y les fascina y es una correita que uno se pone para enderezarnos la parte de los hombros para atrás. La dejas puesta. Y lo chévere de esto es que una vez que lo tienes puesto, te lo quitas, ¿verdad? Y después ya tú innatamente te estás enderezando, que vas buscando, que como ya tú sabes, cuando estás doblado y ahí te vas enderezando. Esto también lo tiene energiamagnetica.com. Este... Bueno, ya yo creo que ya. El... Y vamos a ver en pantalla un... Darle gracias. Decir gracias es abrir a la prosperidad. Porque la gratitud tiene un efecto multiplicador. Ahí pueden ver los distintos. Gracias. Arigato. Thank you. Y otros idiomas ahí que no sé lo que es, pero... Merci. Ah, Merci. Eso yo sé. Merci beaucoup. Les habló la doctora Irma Sierra. Que tenga una semana espectacular. Y ven en la moda, chicas y chicos. A ver el doctor Jorge Yarosierra, que tenga un bonito día. Y que tenga un bello día. Orwa. Orwa. Que tenga un bello día.